Hola, muy buenos días, espero estén teniendo una excelente mañana de jueves, casi inicio de fin de semana, la temperatura actual reportando 17 grados y vamos a revisar cómo se van a comportar las condiciones durante esta jornada y los próximos días. Hoy recibimos el frente frío número 41 de la temporada, el cual nos va a dejar algunas probabilidades de lluvia, sobre todo en el estado de Coahuila durante esta jornada se mantienen entre un veinte a un cuarenta por ciento en Ciudad Acuña, el cielo parcialmente nublado, las mínimas no cambian mucho entre los diecisiete a dieciocho grados, pero las máximas sí se van a mantener todavía un poco calurosas, oscilando entre los treinta a treinta y dos grados. Antes de continuar con el reporte, Petrolaguna ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado. Además, disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna points y carga gasolina gratis. Recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Durante esta tarde en Torreón la adelantaba, la máxima se va a mantener todavía calurosa entre los treinta y uno a treinta y dos grados, cielo mayormente despejado y un poco de viento que puede seguir dominando, el cual se mantiene durante la noche al cerrar con veinticuatro en el termómetro y los próximos días, mismas condiciones, mañanas de frescas a frías, mínimas entre los diez a once grados y las máximas que se van a mantener entre los veintiocho a treinta y dos grados centígrados, con cielo mayormente despejado, únicamente el sábado se puede estar presentando un poco de nubosidad y el domingo viento dominando. Ahora vamos a parras de la fuente, mismas condiciones a lo que vimos el día de ayer, seguimos sin cambios tan significativos, pero antes vamos a revisar qué veremos durante los próximos días, mismas condiciones, entre los treinta y dos a treinta y tres grados, las máximas pueden estar incrementando, el cielo se va a seguir manteniendo parcialmente nublado y sin ninguna probabilidad de lluvia. En otra información, si tus actividades laborales o tu ritmo de vida no te permiten estudiar de noche, intégrate a la UAL y conoce las licenciaturas e ingenierías que ofrece la universidad nocturna para trabajadores con un horario ideal, cuotas accesibles y prestigio académico de la UAL, pide informes al ochenta y siete diecisiete veintinueve cero uno cincuenta y ocho o al correo nocturna arroba gual punto MX. Iniciamos cuatrimestre, en mayo elige trascender, elige gual. Ahora continuamos en parras de la fuente, le adelantaba, no tenemos probabilidades de lluvia, ya las podemos descartar en su totalidad y se va a mantener todavía la presencia de viento durante tarde y noche en Durango capital, mismas condiciones también, mañanas bastante frías, el termómetro se mantiene entre los nueve a diez grados, cielo mayormente despejado y viento dominando durante todo el día. Antes de despedirme, llegó la temporada de calor y con ella la feria del aire de Liverpool, en donde encontrarás lo mejor en aires acondicionados de última tecnología con hasta cuarenta y cuatro por ciento de descuento e instalación básica gratis. Si no tienes crédito, te lo tramitamos en sólo veinte minutos, del once al veintiocho de marzo. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante con más información.